Ayer me habla un cliente prospecto para vender su casa y noto así como que no entendía qué era lo que me quería decir, como que me decía cosas pero no me decía realmente lo que pretendía decirme. Ahora, este es un tema que hablamos muy poco de este tema, acerca de nuestros clientes. Entonces finalmente me dice ella, mira, te voy a decir realmente cuál es la razón por la que estoy hablando. Me dice, la verdad es que si voy a contratar a un agente necesito llevarme bien con él porque voy a tener que lidiar con él todo el proceso de la transacción. Y le digo, estás en lo correcto. Cuando me dijo eso, obviamente yo ya sabía que íbamos a poder llevarnos bien porque yo soy este tipo de agente que te dice todo lo que tienes que saber sin tener que, no sé, hacerlo bonito, ¿no? Te voy a decir lo que es la verdad, cómo es el proceso o lo que están diciendo los clientes. Es importante que tú le digas y tú puedas hablar libremente con tu cliente. O sea, que no tengas que no decirle la verdad. ¿Por qué? Porque vas a tener que lidiar con este cliente toda la transacción. Segundo, te tienes que sentir a gusto, tienes que confiar, ¿verdad? Ahora, yo opino que es mejor decirte la verdad a que decirte lo que quieres escuchar y realmente no darte los resultados. Así que es muy importante que encuentres a una persona con la que te sientes a gusto para vender tu casa. Si tienes alguna pregunta, házmelo. Iris Heredia, Iris con Momentum Realty. Y si quiero para más tips, como esto.